En Paratí, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez recibió en la noche de este miércoles en el Palacio de Convenciones al presidente de la Asamblea Nacional de la República de Namibia, el honorable señor Peter Kajibabi, acompañan al dirigente de la Nación Africana, parlamentarios namibios y el embajador de su país en la Mayor de las Antillas, Samuel Henry Guagosep. Por la parte cubana también estaban presentes la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María María Machado, el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalmer Portal y otras autoridades del Legislativo cubano. El saludo de bienvenida propio de las relaciones históricas especiales entre Cuba y Namibia. Esta visita la vemos como una reafirmación de las históricas relaciones de amistad entre nuestros gobiernos, parlamentos y pueblos y sobre todo estos intercambios parlamentarios que nos ayudan también a apoyar toda la colaboración y las relaciones bilaterales entre nuestros gobiernos. El mandatario informó al presidente de la Asamblea Nacional de la República de Namibia sobre los daños provocados por el huracán Oscar a la provincia de Guantánamo y comentó de su recorrido este miércoles junto al primer ministro y otros dirigentes del gobierno por zonas afectadas. En otro momento, el jefe de Estado ratificó sus condolencias por la pérdida física del presidente Heywood, que fue un excelente amigo de Cuba. Queremos aprovechar su visita para agradecer el histórico apoyo que Namibia nos ha dado en la lucha contra el bloqueo. Siempre en el discurso del jefe de la delegación de Namibia al segmento alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas está presente en su discurso planteamientos de apoyo a Cuba en la lucha contra el bloqueo. Y es Namibia un país que siempre que se visita por alguna delegación cubana se siente el cariño, el afecto, la amistad del pueblo Namibia hacia el pueblo cubano. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez también rememoró sus visitas a Namibia. Hizo referencia a sus encuentros con jóvenes que estudiaron en Cuba. Muchos de ellos, comentó Díaz Canel, ocupan responsabilidades importantes en diferentes ámbitos en la dirección del gobierno namibio y todos, resaltó, son promotores de esa relación de amistad entre los dos pueblos y aportan a su fortalecimiento. El presidente de la Asamblea Nacional de la República de Namibia dijo sentirse muy complacido al realizar esta visita a la mayor de las antillas. Le traigo también saludos de nuestro presidente Logonvela y también del pueblo de Namibia. El dirigente namibio manifestó al mandatario cubano que está consciente de las situaciones y desafíos que Cuba enfrenta en estos momentos. Y debo decirle, señor presidente, que el mero hecho de que usted haya encontrado tiempo para recibirnos, a pesar de todos los retos y dificultades que el país se enfrenta en estos momentos, es testimonio de las estrechas relaciones existentes entre nuestros dos países. La distinguida delegación de la Asamblea Nacional de la República de Namibia, encabezada por su presidente, el honorable señor Peter Hakabibi, permanecerá en Cuba hasta el sábado 26 de octubre. Visita oficial que fortalece aún más las históricas relaciones de amistad, cooperación y solidaridad forjadas por San Nujoma y el comandante en jefe Fidel Castro, proyectadas ahora a una mayor cooperación interparlamentaria. Este es un reporte de un equipo de estudios Revolución y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.